Que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar, a ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional. Es una muy buena servidora pública, por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer. Sí, porque es subsecretaria de Hacienda, no hay ningún problema, de acuerdo a los requisitos, son dos cosas, que tenga experiencia financiera o que haya ocupado un alto cargo en el gobierno vinculado.